Hola, bienvenidos a la sesión número 15. El día de hoy vamos a hablar del tema 6.4, edición. Este tema tiene una gran cantidad de subtemas, puesto a que es justamente aquí cuando comenzaremos a analizar cómo es que podemos editar una aplicación móvil dentro de la plataforma de Mobilebook. Recuerden que desde el principio se dijo que con esta plataforma nosotros podríamos crear aplicaciones móviles sin necesidad de saber programar o bien tener algunos conocimientos básicos de programación. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque la plataforma de Mobilebook es una plataforma de edición de apps móviles. Al hablar de edición, esto nos indica que ya cuenta con ciertas herramientas las cuales nosotros vamos a poder manipular para que de esa manera podamos obtener resultados profesionales. La edición nos permite a nosotros poder utilizar listas de detalles, que son las listas desplegables en las cuales aparecen diversas acciones. También podemos utilizar imágenes interactivas, que son imágenes las cuales al ser presionadas en un punto específico realizan una acción. Por ejemplo, yo puedo colocar una imagen en la cual cuando yo presione cierta parte de ella me redireccione a una nueva sección de mi aplicación. También tiene la opción de agregar detalles y otras más. En las siguientes sesiones vamos a analizar una a una estas herramientas de edición, creando algunos ejemplos. A continuación, les voy a explicar de manera muy breve en qué consisten y cuáles son las herramientas de edición con las que vamos a trabajar. Una vez dentro de la aplicación de Mobilebook, nos vamos a dirigir a la parte que dice desde cero. Para poder crear una aplicación, le colocamos el nombre y damos clic en crear. Esto nos va a mandar a una nueva ventana, la ventana de información, en la cual nosotros podemos colocar los datos de nuestra aplicación. Y podemos colocar el ícono y su versión. Ahora, nosotros podemos editar estos datos colocando en ella una descripción y también una categoría. Vamos a suponer que esta aplicación sería de deportes. Entonces, colocamos eso en categoría, escribimos la descripción de lo que va a tratar nuestra aplicación y después guardamos los cambios. Esto aparece cuando la aplicación se sube a la tienda en la parte de la descripción de la propia. Ahora bien, cuando nosotros vamos a la parte de edición, ahí podemos visualizar en la parte superior cuáles son las herramientas que tenemos para poder editar nuestra aplicación móvil. Y vemos que tenemos, por ejemplo, la lista de opciones, que es la primera. Y es la que nos permite a nosotros crear algunos menús. Después de eso, tenemos la de diseño, que nos permite cambiar el diseño de nuestra aplicación. Una imagen interactiva es aquella que al darle clic en cierta zona, realiza algo en específico. RSS hace referencia a cierto tipo de notificaciones. Maps es muy similar a Google Maps en cuanto a su función. La agenda nos permite agregar y crear eventos, mientras que HTTP nos permite ingresar información de una página web. En el caso de las dos herramientas restantes, estas nos permiten a nosotros poder editar de manera específica nuestra pantalla en la aplicación. Del lado derecho también podemos configurar ciertos aspectos de nuestra aplicación. Si nosotros vamos a la imagen de los engranes, vemos que dentro de ella nos van a permitir a nosotros cambiar diferentes aspectos. Por ejemplo, el texto que tiene nuestra app, también los colores y los diseños de RSS y de la agenda, entre otros. Bien, esto sería todo con respecto a la parte de la edición. Bien chicos, como pueden darse cuenta, tenemos una gran cantidad de herramientas para poder llevar a cabo la edición dentro de Mobbing Hub. Ahora, su actividad para esta sesión consiste en copiar el esquema que se mostró durante el video en el cual se plasman todas las herramientas de edición. Van a copiarlo tal cual como aparece en la página. Aquí muestro la imagen para que ellos aún tengan duda de a qué esquema me refiero. Recuerden que cualquier inquietud que ustedes tengan pueden dejarla en la parte de los comentarios para que de esa manera pueda yo resolver sus dudas.